Va a mudar, yeah, what up Rob, Val what's up homie, chiche Time to tame you, send us to church now, Rob, let's get it Musiquea con propósito, esto no es si quieres Es a propósito, y la vida sin amor Es algo tóxico, amo a vos sobre todos Y a mi próximo, y proclamar la buena nueva Es a propósito, esto no es si quieres Es a propósito, y la vida sin amor Es algo tóxico, amo a vos sobre todos Y a mi próximo, y proclamar la buena nueva Es a propósito, yo solo me muevo pa' delante Ojo pa'l cielo, hijo del padre A mi me dijo que le lleve un mensaje A todo pueblo, a toda calle Así que estaba en tus planes, Dios tú ya sabes Estoy disponible cuando llame, dale A mi lo que piensen de mi, pues me vale En mi familia, pues todos me dicen vale Interesante, yo antes era maleante Ahora solamente quiero adorarte Que grite, el pueblo tu nombre bendice Es triste, que no escuchen lo que tú dices Ayúdame que aplique lo que canto Que mi propósito sea de algo alto Yo no me espanto, y a lo que reguera me adelanto Pone, 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 esto aquí es un asalto Esto no es si quieres Es a propósito, y la vida sin amor Es algo tóxico, amo a vos sobre todos Y a mi prójimo, y proclamar la buena nueva Es un propósito, esto no es si quieres Es a propósito, y la vida sin amor Es algo tóxico, amo a vos sobre todo Y a mi prójimo, y proclamar la buena nueva Es un propósito Yo sigo en la batalla sin importar lo que viene Créeme, mi enfoque es más grande como para detenerme El enemigo no puede tumbarme aunque lo intente Se olvida que yo camino con el omnipotente Tengo en este camino como diez años Y déjame decirte que mi mentalidad ha cambiado Estuve hundido en una vida de pecado Pero Dios abrió mi corazón y ahora me encuentro luchando Por mucho tiempo estuve arrastrando Ahora como instrumento yo vengo arrasando Tirando golpes desde que Cristo me ha levantado Música con propósito, es el sindicato Llevando mensaje positivo para todas las esquinas La misión sigue adelante, el espíritu nos guía Música del barrio, pero lírica de arriba Haciendo esa música que te edifica Para los que se pregunten para dónde voy Yo sigo aquí tranquilo, enfocado en la misión Tratando de ser dos y al llamado Pase lo que pase con determinación Para los que se pregunten para dónde voy Yo sigo aquí tranquilo, enfocado en la misión Tratando de ser dos y al llamado Pase lo que pase con determinación Esto no es sin querer, es a propósito Y la vida sin amor, es algo tóxico Amo a Dios sobre todo, y a mi prójimo Y proclamar la buena nueva, es propósito Esto no es sin querer, es a propósito Y la vida sin amor, es algo tóxico Amo a Dios sobre todo, y a mi prójimo Y proclamar la buena nueva, es a propósito You gotta answer the call Use it with purpose, baby You know what it is Valmural Rob, appreciate you, baby You probably know, bro Shout out to Separate, mine on the beat Tito Castor Productions Tito Castor Productions And we out To be alone First And we out To be alone So To be alone